¿Cómo les va? Buenos días. Mi nombre es Alejandra Pareja. Soy recientemente egresada de la UNC, de la Facultad de Psicología, como técnica universitaria en acompañamiento terapéutico. Así que estoy muy contenta de poder acompañarles en este día previo, que sé que mañana rinden el segundo parcial. Entonces, en este caso, voy a estar acompañándolos en un pequeño repaso de tres textos que son específicos de AT. Así que, bueno, le doy gracias a Sur por esta posibilidad de poder sumarme y acompañarles en esta etapa tan importante del ingreso y alentarlos a que, bueno, sigan adelante en el ingreso a esta hermosa carrera. Y, bueno, que podamos cruzarnos más adelante por los pasillos de nuestra facultad. Bueno, vamos a ver comienzo ahora con el primer texto. Bien, este primer texto que es... del licenciado Gabriel Goycolea. Psicoanálisis, una apuesta a lo singular. Y los temas que traza este texto son psicoanálisis, la clínica, la vinculación social y política, y la vinculación universitaria. Bien, la idea de incorporar este texto, por ahí es importante saber que nuestra carrera, bien, en la tecnicatura, está enfocada en una corriente psicoanalítica, bien. Entonces, hay muchas bases y principios de las cuales nuestra clínica del acompañamiento terapéutico está nutrida sobre esta corriente. Ahora bien, ¿qué es un poco...? La idea es como hacer un resumen de lo más importante, podríamos decir, una de aquello que hace mayor referencia el autor. Nos viene... viene comenzando y hace una gran distinción de lo que es el psicoanálisis, aclarando que el psicoanálisis no es psicoterapia, bien. Eso como punto de partida. Entonces, ¿qué nos dice el autor? Que los efectos del psicoanálisis son efectos analíticos, porque aunque también haya efectos terapéuticos, su mecanismo de investigación e intervención es distinto. El sujeto se rige por una ética, una política que está orientada a la singularidad de cada sujeto, aún en la radicalidad de sus síntomas. Nos dice el autor también que es un campo de conocimiento y de acción que se compone de textos, producciones académicas, que abordan problemáticas contemporáneas como las toxicomanías, el autismo, emergencias y fragilidad subjetiva y lógica de consumos actuales, bien. Ahora, este autor, tomando al psicoanalista de orientación lacaniana, Eric Lauren, sitúa una serie de principios rectores que constituyen lo que sería ya el acto analítico. Entonces nos dice, el psicoanálisis cuenta con principios, ¿por qué? porque es una disciplina de conocimiento precisa y efectiva. El primer principio tiene que ver con la materialidad principal, ¿no? Que es cómo se compone un tratamiento psicoanalítico. Y esto es la palabra. Al decir de Lauren por medio de la cual el analista puntúa los decires del analizante y le permite componer el tejido de su inconsciente. Antes que nada, no se abrumen. Estas cuestiones las van a ver un poco mucho más detallada cuando ustedes ya estén transitando psicoanálisis, que es una materia anual con gran contenido. Pero bueno, este texto ya tiene bases y principios y conceptos de lo que es el psicoanálisis que lo van a ver más adelante detalladamente. Ahora vamos al segundo principio. El segundo principio, dice la autor, se refiere a la pregunta que es una herramienta esencial del psicoanalista que sitúa su lugar como aquel que sostiene el cuestionamiento, una apertura, el enigma en el sujeto que viene a su encuentro. El tercer principio se centra en el relato del paciente, en los sentimientos, las creencias, las expectativas, aquello que deposita en el espacio analítico y en la figura del psicoanalista. Ahora, el cuarto principio alude a un aspecto central de todo aspecto psicoanalítico y esto es la transferencia que es definida como la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Este es un concepto de Lacan desde 1964. ¿Y como qué? Como un lazo que se establece entre el analizante y el analista donde el inconsciente se puede manifestar con mayor libertad y por lo tanto donde aparecen los engaños y las dificultades, nos dice Lauren. Bueno, vamos a pasar al quinto principio. El quinto principio alude a la experiencia de un psicoanálisis donde el tratamiento e intervenciones priorizan la singularidad del paciente. ¿Por qué singularidad? Porque esto no responde a lógicas estandarizadas ni regidas por protocolos. Bien, el sexto principio afirma que no hay un tiempo estandarizado en un psicoanálisis. No hay una duración de la sesión o de tratamiento. Al contrario, el tiempo se va asociando al despliegue de las articulaciones consciente. Tiempo en psicoanálisis es una categoría lógica y no cronológica. Bien, no sabemos si el tratamiento va a ser de cinco meses, seis meses o un año. Bien, no es que uno va a comenzar psicoanálisis y de pronto dice, bueno, yo vengo, quiero estar seis meses porque en seis meses es el tiempo en donde yo voy a poder resolver algunas cuestiones o llevar adelante el tratamiento. No, no funciona de ese modo, ¿no? Ahora, el séptimo principio radica en que no hay una correspondencia normativa entre los sexos ni un saber para todos. El análisis se orienta a la búsqueda de la invención particular de cada uno. El octavo principio es la formación del psicoanalista. Esto es los seminarios de formación teórica que pueden ser para universitarios, la prosecución por el candidato psicoanalista de un psicoanálisis hasta el final que serían los efectos ya de la formación y la transmisión pragmática de la práctica en las supervisiones que es esa conversación entre pares sobre la práctica. Bien, estos son estos ocho principios bien que menciona Laura que después un poco más adelante vamos a ver también cómo estos principios los vemos también transpolados a lo que es la clínica del acompañamiento terapéutico en donde los leeremos de otro modo ¿no? Pero que también ¿por qué? Porque nuestra carrera también como les dije antes está enfocada sobre las bases del psicoanálisis. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. que nos dice también hoy colea el autor de este texto nos hace ahí como lo que sería la relación entre el psicoanálisis la política y la sociedad. Entonces lo que nos nos dice es que en el campo de la política la mirada del psicoanálisis ha sido ampliamente integrada en debates en materia de salud mental de género de derechos humanos y algunos otros. Los psicoanalistas han ido sentando una posición porque han ido interpretando deconstruyendo apostando al estatuto singular de cada sujeto ante la globalización de los modos de consumo poniendo a su disposición su voz textos para reinterpretar el empuje capitalista al consumo. Entonces en ese espacio de soledad donde cada uno se encuentra ante las ofertas de la pantalla donde se hace presente el malestar que va mutando en distintos rostros que encuentra respuestas en el mercado psíquico en la industrialización de intervenciones farmacológicas como los diagnósticos que buscan ir obturando el sentido mediante la segmentación estadística del padecimiento psíquico como los manuales como el DCM ¿no? El DCM es un manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales este es un manual que es editado por la asociación estadounidense de psiquiatría y ya vamos por la quinta edición actualmente estamos se trabaja con lo que es el DCM 5 entonces estos códigos ¿no? estas nomenclaturas que intentan ordenar jerarquizar lo que es la nosografía clínica van estableciendo un lenguaje común en la administración operativa por ejemplo las obras sociales y los cambios interdisciplinarios entre los profesionales de la salud y aquí es donde el psicoanálisis investiga sus fundamentos normativos ya que esto va guardando una relación con una nueva y contemporánea modalidad de secularización de enfermedad salud a normalidad normalidad intentando integrarlos y articularlos a una nueva cosmovisión del ser humano que está asignado por el trastorno la enfermedad y los síntomas presentando así un escenario de individuos continuamente enfermos bien después avanza un poco más el texto y nos habla también de una relación entre el psicoanálisis y la universidad entonces acá lo que nos menciona el autor es que según Freud en su texto pulsión y destino de pulsión afirmaba que el progreso del conocimiento no tolera tampoco la rigidez de las definiciones entonces ¿qué es esto? siguiendo Freud no tolerar la rigidez de las definiciones es conocer para desconocer repreguntar y cuestionar aprendiendo a ir de lo sabido a lo no sabido la desconstrucción en este camino de aproximaciones progresivas la investigación y el conocimiento en psicoanálisis se mantiene según los ejes que traza la clínica y se deben cumplir al menos dos condiciones ¿cuáles son estas dos condiciones? primero que garantice en su desarrollo la presencia afectiva del sujeto del inconsciente y la pulsión segundo que existan psicoanalistas capaces de jugar su partida con la ciencia y la cultura entonces en nuestros tiempos del psicoanálisis busca ir filtrando colando el malestar de la época lo que se hace opaco a la estadística de los diagnósticos lo que decíamos antes entonces el desafío es cómo enseñar a esta clínica ¿no? por eso esta relación de la que viene hablando del psicoanálisis con la universidad cómo aprender los conceptos y dar cuenta de una práctica singular en los espacios de transmisión de la formación de grado y posgrado del psicoanálisis en la universidad espacios profesionales donde lo dialéctico y el debate con otras corrientes también sean herramientas para hacer frente al malentendido del lenguaje y a la complejidad estructural de lo psíquico que busca enseñar bueno esto sería de alguna manera a mi entender como lo más relevante o aquello más puntualizado en este primer texto del licenciado Gabriel Goicolea bien que es psicoanálisis una apuesta a los singulas y vamos a ir viendo más adelante en otro texto como algunas de estas cosas que hemos mencionado como los principios las vamos a ver y son parte de la base de la clínica del acompañamiento terapéutico bueno ahora vamos a pasar al segundo texto bueno acá vamos a continuar entonces con el segundo texto este es legalidades del acompañamiento terapéutico un texto escrito por el licenciado Pablo Dragota que también es profe de la facultad en la tecnicatura así que ya lo van a estar teniendo seguramente en segundo año está está en este momento con la materia teoría y técnica bien bueno el el autor parte de una breve revisión de definiciones y conceptos que nos van permitiendo reflexionar acerca de lo que es la historia reciente y la actualidad del acompañamiento terapéutico en nuestro país en este recorrido que él va haciendo se puede observar digamos ciertas instancias formales de legalización de la profesión de la T como la sanción de leyes del ejercicio profesional y todo esto constituye una etapa avanzada de un proceso que aún está abierto y está en curso es una historia viva y en desarrollo en la que una praxis específica bien en la práctica surgió de la creatividad y el deseo puesto en acto de uno o varios grupos de personas en un momento histórico y en un contexto social preciso trayendo una nueva profesión a lo que es el campo de la salud mental y comunitaria dando respuestas a necesidades concretas de la época la necesidad social de establecer leyes normas y procedimientos implica que dicha actividad ha adquirido la suficiente entidad y presencia social como para requerir tal intervención bueno ahí mismo el autor nos va haciendo como una diferenciación entre algunos conceptos va definiendo y va haciendo estas distinciones bien marcadas ¿por qué? cuando hablamos de ley ¿qué es la ley? es entre otras acepciones un precepto que está dictado por una autoridad competente en que se mando se prohíbe hacer algo en consonancia con la justicia para el bien de los gobernados otra acepción de esto podría ser que en el régimen constitucional es una disposición votada por las cortes y sancionada por el jefe de estado otra acepción puede ser estatuto o condición establecida para un acto particular y una última que nos da el autor es lealtad fidelidad amor ahora hace una distinción con lo con lo legal bien lo legal haciendo referencia a la legalidad que es definido como lo prescripto por ley conforme a ella perteneciente o relativo a la ley o al derecho verídico puntual fiel y recto en el cumplimiento de las funciones de su cargo o leal o formal en su comportamiento viene y agrega otra distinción otro concepto que es lo lícito que es lo lícito bueno dice el autor se define como aquello que es justo permitido según justicia y razón u otra podría ser que es la ley o calidad de vida y por último también nos dice el autor lo legítimo cuando es conforme a las leyes cuando algo es justo cuando algo es cierto genuino y verdadero en cualquier línea ahora bien todo esto que previamente el autor fue distinguiendo y fue definiendo ¿no? tiene que ver con la legalidad clínica en el acompañamiento terapéutico y acá vieron que antes le decía desde el otro texto como hay cuestiones que están ¿no? articuladas están vinculadas ¿no? que también hacemos bases acá en el acompañamiento terapéutico entonces el autor nos dice la palabra en acto esa es la legalidad clínica ¿bien? ¿por qué? porque es por medio de la palabra autorizada que otorga la legalidad y la legitimidad de la T una palabra que se distancia de la palabra del psicoanalista ¿bien? no es la misma palabra del psicoanálisis una palabra que está cargada con gran carga de espontaneidad ¿por qué? porque uno de los pilares del acompañamiento terapéutico tienen que ver con el cotidiano entonces esa palabra en acto está dada y está nutrida en un cotidiano por ejemplo nos dice el autor la primera palabra del terapeuta bien entonces la primera palabra aquí del terapeuta ¿bien? cuando nombra o indica al acompañamiento terapéutico haciendo preguntas o esclareciendo y lleva a cabo la presentación de la T ¿no? ya sea al paciente al acompañado y a los familiares ¿no? acá hay una primera palabra que establece un campo y un orden del desarrollo vínculo paciente a T acompañado a T ¿bien? entonces la palabra del paciente cuando acepta el acompañamiento terapéutico cuando ahí está convalidando y está ratificando la legitimidad de la inclusión del acompañante ¿bien? el consentimiento informado pasa a ser un requisito necesario para la implementación de los distintos dispositivos de tratamiento a partir de las leyes de la sanción de las leyes de salud mental ¿bien? el consentimiento informado en este caso puede ser un consentimiento verbalizado no necesariamente escrito ¿bien? puede suceder que no lleguemos a ese instrumento del consentimiento informado escrito como les decía recién pero es por la palabra del paciente o del acompañado ¿bien? que que la inserción que la incorporación de la T a ese dispositivo de acompañamiento terapéutico alcanza su legitimidad o a ese o a ese dispositivo a esa incorporación que pensó el terapeuta alcanza su legitimidad ¿bien? puede ser una palabra no proferida dice el autor ¿bien? puede ser que no necesariamente diga sí estoy de acuerdo pero hay gestos ¿no? hay modos hay acciones que llevan también a esto porque por ejemplo si el terapeuta decide que va a llevar a cabo ¿no? como parte ya del encuadre y la presentación ¿no? entonces le dice al acompañante bueno venite el martes a las 5 de la tarde te voy a presentar a quien va a ser a tu acompañado ¿no? y le dice lo mismo al acompañado ven el martes a las 5 de la tarde te voy a presentar a quien va a ser a tu acompañante entonces los dos asisten al espacio hay de consultorio ¿no? donde los presenta entonces a lo mejor no hay una palabra de decir sí acepto pero el hecho de estar yendo de presentarse ella también está convalidando esa aceptación ahora bien vamos a otra parte que nos trae el autor y es la escritura y el encuentro esto también es la construcción de una legalidad histórica ¿bien? en el acompañamiento terapéutico como una profesión inscripta en el orden social debemos remitirnos dice el autor al orden del lenguaje pero en otra dimensión de la palabra ¿no? que es la capacidad de dar cuenta de una práctica a través de la escritura dar cuenta de los hallazgos los logros los errores también que solo retrospectivamente pueden evaluarse y compartirse con otros colegas en otros espacios ¿bien? y acá va haciendo como un recorrido sobre estas diferentes legalidades ¿no? la aparición del libro acompañantes terapéuticos y pacientes psicóticos de curas y renisqui fue el primer libro específico de acompañamiento terapéutico luego de nueve años se publica en 1994 acompañamiento terapéutico nuevas propuestas y controversias ya en el 2001 hay un segundo congreso argentino de acompañamiento terapéutico de la UNEC y los ATE pudieron encontrarse para construir un nosotros ¿bien? esto también es parte de una legalidad histórica en el 2003 la creación de ATRA ¿bien? que es la asociación argentina de acompañantes terapéuticos de la República Argentina el primer presidente fue Federico Manson ahora bien esto anterior fue como un repaso de algunas cuestiones que va diciendo el autor de todos modos esto ustedes van a poder explayar un poquito más en el texto ¿bien? también hay una legalidad social ¿y cómo es esto de la legalidad social? la formación oficial y las leyes para la profesión entonces el autor plantea bajo una mirada retroactiva ciertas etapas o pasos en las que se ha llevado a cabo el proceso de legitimación del acompañamiento terapéutico de alguna manera también resumiendo o mencionándolas esto es la invención del acompañamiento terapéutico que fue a fines de los años 60 comienzo de los 70 un periodo de experimentación innovación creativa y logro de experiencias en el rol de la T una primera descripción de la experiencia e intentos de teorización esto fue en el año 1978 1994 aproximadamente después encuentros de acompañantes terapéuticos y tomas de conciencia de la expansión la consolidación de las formaciones ya serían los cursos ¿no? las primeras formaciones oficiales la primera carrera universitaria fue en San Juan en el 2001 reconocimiento de la eficacia del recurso y requerimiento por parte de médicos psicólogos y terapeutas que llevan a cabo el reconocimiento también por parte de las obras sociales seguros de salud la creación de ATRA en el 2003 congresos nacionales e internacionales que van incrementando publicaciones y artículos ¿no? esto de la escritura que decíamos antes leyes de ejercicio profesional la provincia de San Juan y San Luis la sanción del código de ATRA esto en el año 2010 y la inclusión explícita del acompañamiento terapéutico en las leyes provinciales y nacionales en las leyes de salud mental esto en el año 2010 en el texto de la ley 9848 de protección de la salud mental en Córdoba el AT aparece mencionado en cuatro oportunidades como recurso de la red prestacional como recurso privilegiado que la medicación no puede reemplazar como recurso al cual el Estado se compromete a incorporar progresivamente en los equipos de salud y esto es artículos 23 27 40 y 47 de esta ley 9848 que es la ley de la provincia de Córdoba bien acá me tengo un segundo para hacer ahí como hacer mención a una distinción cuando hablamos de AT que son con las siglas en mayúscula nos estamos refiriendo al acompañamiento terapéutico bien como práctica como disciplina como campo cuando estamos hablando de la T en minúscula nos estamos haciendo referencia a la figura al profesional a la compañía antiterapéutico esto es muy importante que lo vayan teniendo en cuenta bueno que más nos dice el autor bueno normas éticas de la profesión bien esto sería asumir una responsabilidad profesional ante los colegas y la sociedad que es esto el acompañante terapéutico asistirá a pacientes acompañados previo a solicitud de un profesional o por un familiar y estará obligado a consultar a quien trate al paciente se abstendra de intervenir en el caso que no hubiera un terapeuta coordinador o profesional a cargo es responsabilidad al ejercicio profesional del acompañante terapéutico que la actualización periódica y permanente de sus conocimientos como garantía de responsabilidad y de unidad para el prestigio de la práctica formación continua la supervisión del trabajo realizado como periodicidad bien esto es una herramienta que es importantísima hoy por hoy me encuentro ya ejerciendo en el campo y la verdad que si no supervisara no habría modo de poder seguir llevando adelante la profesión es muy necesario es muy necesario se sugiere también que la T se disponga a la experiencia de la psicoterapia personal como garantía del servicio que se brinda terapia personal bien estos son todos pilares del dispositivo del acompañamiento terapéutico que ustedes los van a ver con más profundidad en la primera materia específica que es introducción al acompañamiento terapéutico que bueno ahí los veré posiblemente muchos de ustedes porque soy ayudante de cátedra ya hace varios años voy para el quinto año de esa materia así que ahí nos veremos bueno esto es entonces como un resumen de lo que nos intenta decir Pablo Dragoto licenciado Pablo Dragoto respecto de lo que sería la legalidad bien de las legalidades del acompañamiento terapéutico en este texto bueno ahora vamos a pasar al tercer y último texto bueno entonces arrancamos con el tercer y último texto que ustedes van a ver también en su parcial esto es acompañamiento terapéutico acá ya más de lleno esto es un texto escrito por el licenciado Pablo Dragoto y la licenciada María Laura Frank la profesora María Laura Frank es profe de la materia introducción al acompañamiento terapéutico así que bueno es una de las profe de la materia de la primera materia específica bien así que se van a encontrar con varios textos de estos dos docentes bueno un poco digamos el recorrido de este texto como para hacer una distinción por diferentes temas que va pasando de que nos habla nos habla del origen de que es acompañar de cuáles son las inserciones bien donde podemos insertarnos a trabajar en el acompañamiento terapéutico los momentos de indicación cuando puede indicarse este dispositivo o este recurso bien modalidades y aspectos técnicos y sobre la situación actual del acompañamiento terapéutico bien respecto del origen nos dice que el AT el acompañamiento terapéutico es un recurso surgido a mediados de la década del 60 en Argentina algunos autores mencionan antecedentes en algunos países europeos también a principios del siglo XX hay un gran desarrollo en lo que es Argentina Uruguay y Brasil donde se origina se origina en el campo de los tratamientos en salud mental en un auge de nuevas teorías y en la búsqueda de nuevas herramientas terapéuticas para abordar patologías consideradas incurables o condenadas al confinamiento asilar entonces es una etapa que está caracterizada por la aparición de estos nuevos recursos alternativos como el hospital de día comunidades o comunidades terapéuticas es también en el apogeo del psicoanálisis aportes de la teoría sistémica el desarrollo del psicodrama y la psicoterapia de grupo y los cuestionamientos de la antipsiquiatría que fueron contribuyendo al surgimiento de este recurso surge de las ideas que evita la marginación y la estigmatización del paciente del sujeto evitando la internación psiquiátrica o haciendo que sea lo más acotado posible aparece como respuesta a la dificultad de algunos pacientes a ser abordados terapéuticamente bien es un recurso que posiblemente viene cuando quizás otras otros recursos no funcionaron bien bueno acá hay una cita de curas israelis que esto es de 1985 en donde dice que el rol del AT encuentra su origen en una concepción psiquiátrica dinámica opuesta al planteo clásico que confina a la enfermo mental con el rótulo de loco alejándolo de su familia y de la comunidad entonces el AT como un agente de salud se inscribe en la corriente que busca restituir la posibilidad de diálogo con la sin razón el trabajo del AT es fundamentalmente asistencial surgió como una necesidad clínica en relación a pacientes con quienes los abordajes terapéuticos clásicos fracasaban esto lo dice Kuras y Rennig en función bueno de lo que ellas también venían observando trabajando por allá por 1985 bien ahora que nos dicen los autores Dragoto y Frank respecto que es acompañar bueno que se acompaña no que acompañamos es un dispositivo que permite diseñar una estrategia adecuada a la singularidad de cada paciente dependiendo de la situación que el sujeto esté atravesando recuerdan cuando vimos el texto de Goicolea que nos decía una mirada singular corrida de lo que sería una mirada estandarizada o dar respuestas estandarizadas y fáciles bueno o rápidas bueno esto tiene que ver también ¿no? diseñar una estrategia adecuada en la singularidad de cada paciente no es que el dispositivo de acompañamiento terapéutico va a ser pensado para todos iguales se intentará se inserta perdón este acompañar se inserta en la vida cotidiana del paciente ¿por qué? porque la T se inserta ahí ¿no? en la vida cotidiana del acompañado donde este se encuentra compartiendo con él su cotidiana ¿no? cumple funciones cumple múltiples funciones nos dicen las más destacadas son la socialización ¿bien? donde su trabajo parte de un posicionamiento espistemológico e ideológico que entiende que los pacientes son parte de la sociedad y su tratamiento debe realizarse en lo posible sin el aislamiento ¿bien? la contención a través de un vínculo humano que posibilita que el sujeto no sea segregado de la trama social y relacional al que pertenece bueno ustedes van a ver que acá en el power que estoy compartiendo al costadito dice datas o la sigla T que es un poquito lo que le estaba comentando antes ¿no? que es muy importante tener en cuenta esto por supuesto que hay que estar atento que en algunos textos algunos autores van a estar hablando de a T mayúscula y en realidad se están refiriendo no al dispositivo en sí sino se están refiriendo a la figura del acompañante entonces también esto tiene que ser leído en el contexto de lo que están leyendo ¿no? en el texto que están leyendo el término compañero nos dicen los autores deriva del vocablo latino compañes el cual se designaba a los compañeros que se reunían para elaborar una materia prima entonces la inclusión del prefijo a a la palabra compañero introduce una asimetría en el vínculo y marca una dirección el acompañante es quien camina junto a otro es una presencia comprometida esto nos dice Fernando Sauri ¿bien? en un texto de 1997 importante ir ahí introduciendo esta idea de la asimetría porque no es un acompañar cotidiano cualquiera es un acompañar que intenta ser del orden de lo terapéutico no es como acompañamos a una amiga acompañamos a un tío acompañamos a una madre ¿no? acompañamos a un otro en donde hay mejor dicho tiene que haber cierta asimetría en ese vínculo ¿bien? a ver un segundito bueno acá me trae mención un poco una definición de Rani que en el 2004 ¿no? que nos dice que el sujeto se constituye en redes relacionales o sea en relación con otros y nuestra idea sobre la cual basamos la conceptualización del acompañamiento que es el psiquismo en un psiquismo abierto que se va constituyendo que no está constituido de una vez y para siempre bien es cierto que los encuentros inaugurales los primeros encuentros dice y las situaciones que dieron origen el psiquismo son sumamente importantes pero no son la única determinación esta posibilidad de un psiquismo abierto es lo que le da sentido al hecho de que otros encuentros significativos no cualquier encuentro también puede ser constituyente de subjetividad bien y también puede armar marca armar aparato psíquico entonces estamos hablando de un aparato psíquico en formación permanente de un sujeto que va deviniendo con otro con la idea de que uno es de una manera y para siempre sino que va deviniendo en contacto con el otro pensamos que cada encuentro le pone el psiquismo un procesamiento y ofrece la posibilidad de un proceso de transformación bien es muy importante que ustedes vayan como teniendo en cuenta a veces como un mismo autor en diferentes años también va incorporando cada vez más nuevas ideas nuevos pensamientos nuevas reflexiones entonces hay que tener en cuenta en el año también en que lo va diciendo nosotros los acompañantes trabajamos trabajamos con los acompañados desde esta mirada de psiquismo abierto si nosotros vamos a pensar que vamos a incorporarnos a un acompañamiento terapéutico y vamos a tener un pensamiento de que no esta persona no va a cambiar más de que esto no va a cambiar nunca y es complejo es complejo porque hay situaciones que posiblemente no cambian pero si creemos que en ese vínculo en esa presencia con el otro en ese vínculo terapéutico es donde viene deviene esa transformación entonces porque estamos pensando que hay un psiquismo abierto en donde aquello que no estuvo pudiera llegar a estar porque también bueno acá tomando una definición decidió ver entendice somos lo que somos en función de lo que somos con otro somos lo que somos con otro pensando en esta idea del vínculo bien entonces acompañar más que una definición se debe limitar en sí a un campo y el rol el AT se caracteriza por su capacitación específica para trabajar desde ese rol bien el AT trabaja siempre en el marco de una interdisciplina no trabajamos solos bajo la supervisión y la coordinación de profesionales tratantes de ese paciente se inserta en la vida cotidiana pilar indispensable en lo que es el dispositivo del acompañamiento terapéutico interviniendo en ella misma de modo tal de posibilitar cambios que tiendan a una mejor calidad de vida el AT ingresa a ese mundo real representacional y de relación del sujeto que acompaña no es un ingreso circunstancial es necesaria la psicoterapia personal y la supervisión de su trabajo esto lo veíamos un poquito antes ahora inserciones donde podemos trabajar el AT surgió en el marco de los tratamientos de las adicciones y la psicosis bien pero con el tiempo el campo del abordaje del acompañamiento terapéutico se fue ampliando entonces los autores remarcan que se desarrollaran solo algunos de los campos donde se inserta el AT pero actualmente ya estamos pensando en otros campos ¿no? entonces a su vez la condición de un diagnóstico o una circunstancia vital no conllevan la necesidad de incluir una estrategia de acompañamiento terapéutico sino que siempre pensando la singularidad de cada caso es que el equipo terapéutico va a tomar la decisión de incorporar el AT para favorecer y expandir su estrategia clínica esto que les decía un poquito antes no es que todos van a tener acompañamiento terapéutico esto es pensado también cuando quizás otros recursos no tuvieron eficacia entonces de acuerdo a la singularidad de ese paciente es que se piensa esta estrategia bien una inserción puede ser en la salud mental aquellas problemáticas que tradicionalmente han sido abordadas terapéuticamente por la psicología y la psiquiatría enfatizando que el AT trabaja en aquellos casos que ofrecen una mayor dificultad en tratamiento ya sea por dificultades de simbolización de estos pacientes el déficit en el control de los impulsos o la falta de la contención familiar o social adecuada otro de los campos donde podemos insertarnos son las discapacidades bien la discapacidad es que esta es una de las áreas más amplias en donde trabajan seguramente ustedes saben de muchos AT trabajando ya en esta área tanto la discapacidad mental o trastornos severos del desarrollo como la discapacidad física y la discapacidad física adquirida los acompañantes nos incorporamos para el abordaje integral desde la planificación del equipo a cargo ya sea en una escuela especial hospital de dieta talleres terapéuticos o en el domicilio del paciente de la compañía otorgando mayor eficacia terapéutica y mayor calidad de vida colaborando en la formación de apoyos que permitan al sujeto una mayor autonomía e independencia del medio ambiente esto podría ser alguno de los objetivos que vamos a trabajar ¿no? después también otra de las inserciones es en el campo de los trastornos neurológicos y la demencia las demencias en general el mal de Alzheimer una amplia variedad de trastornos diagnosticados y tratados desde la neurología y tareas para estimular cognitivamente el paciente ¿bien? entonces puede ser que ahí venga la realización perdón la realización de ejercicios tareas para estimular cognitivamente al paciente entonces el acompañante al insertarse en la vida cotidiana del paciente se convierte en una herramienta indispensable del equipo para trabajar la continuidad de algunas consignas ¿no? planteadas en el equipo interdisciplinario tanto como contener intervenir con las familias entonces el ATI permite esa continuidad ¿no? termina termina siendo una herramienta importante para que se lleve a cabo esa continuidad de esa estrategia que quizás se pensó desde desde el equipo terapéutico y no estaba pudiendo ser llevada a cabo entonces bueno ahí estando en ese cotidiano es que se puede posibilitar ¿no? todo esto otra es las inserciones de pacientes con enfermedades orgánicas crónicas esto es un área de inserción para los AT que exige una capacitación muy específica para trabajar en equipos interdisciplinarios abordando los objetivos de la enfermedad siguiendo consignas de los psicólogos y psiquiatras del equipo ampliando la estrategia en ese cotidiano en todo lo referido a la aceptación y tratamiento de la enfermedad en el ámbito judicial es que es un área de inserción relativamente nueva en el campo y el acompañante en este ámbito acompaña a las familias que por diversos motivos se encuentran bajo regímenes de visitas que están controlados dispuestos por tribunal de familia esto tiene varias características muy particulares que ustedes ya lo van a ver en introducción al acompañamiento terapéutico después también acompañamiento en el ámbito educativo ¿bien? habrán escuchado posiblemente los AT escolares ¿no? en estos momentos en el área que ha tenido más crecimiento de viniendo hoy un recurso indispensable es que el AT lejos de ser una maestra integradora bueno hoy por hoy es DAI ¿no? que es el docente de apoyo a la inclusión acompañará al niño adolescente desde el abordaje terapéutico en la posibilidad de sostener la escolaridad anticipando conteniendo planificando bueno esto también es algo que lo van a ver ya el próximo año en esa primera materia específica como haciendo la distinción de diferentes roles que intervienen ahí en lo que es el escenario escolar y cuál es el rol específico de la T bueno acompañamiento en distintos momentos vitales ¿bien? los diferentes momentos de la vida el acompañamiento terapéutico es un recurso que se inserta en distintas estrategias ante distintas problemáticas como lo hemos visto crisis o trastorno en cada una de las etapas de la vida del sujeto ¿bien? es por ello que en nuestra práctica fuimos observando que había diferentes diferencias en las teorías que se van pensando ¿no? como se van abordando como es el abordaje en función en la etapa en la que se encuentra el sujeto entonces tenemos el acompañamiento del vínculo temprano ¿bien? tenemos niños adolescente adultos y tercera edad ¿bien? la vejez no es lo mismo acompañar a niños que acompañar a tercera edad a los viejos entonces ahí hay diferentes teorías por las cuales llevamos a cabo el abordaje ¿no? en las cuales nos sostenemos momentos de indicación ¿en qué momento aparece el acompañamiento terapéutico? ¿en qué momento se empieza el acompañamiento terapéutico? ¿no? ¿quién lo indica? entonces el acompañamiento terapéutico puede implementarse en diferentes momentos de un proceso terapéutico como les venía diciendo en la etapa diagnóstica ya que por su inserción en la vida cotidiana y familiar del paciente aporta información invalorable para el equipo acerca de la dinámica familiar las interacciones el lugar donde el paciente vive su modo de actuar y comunicarse ¿bien? esto de la etapa diagnóstica puede ser que el paciente esté iniciándose ¿no? en un en un tratamiento entonces hay información que no que no llega hay información que de la cual psicólogo o o psiquiatra quien esté a cargo de pronto no está teniendo como para poder también seguir avanzando ¿no? y pensar otras intervenciones entonces piensa quizás ahí en la inserción ¿no? de un acompañante terapéutico para que pueda también en este rol de observación que llevamos a cabo pueda también traer información ¿no? para poder seguir pensando las intervenciones y estrategias también en el proceso terapéutico puede suceder que irrumpen situaciones de crisis agudas de personas que hasta el momento eran tratadas con estrategias clásicas ¿bien? entonces bueno un sujeto que está ante muchas situaciones de crisis bueno no alcanza a lo mejor con que vaya al espacio de psicoterapia quizás ¿no? una o dos veces por semana entonces son situaciones donde son parte de un cotidiano entonces ahí piensan bueno este sujeto vamos a pensar en un acompañante terapéutico para que vea en qué momentos son esas crisis qué es lo que está pasando cómo puede contener esos momentos de crisis ¿no? otras situaciones en las que el ATE ha demostrado su utilidad en el proceso de externación de personas que han necesitado de una internación psiquiátrica el pasaje brusco del ámbito controlado y aislado de la internación a la afuera de la institución generalmente anhelado por el paciente pero también con una cuota de negación de las dificultades que allí le esperan bien suele plantear una exigencia inmanejable para quien tiene una frágil aparato psíquico y a quien los vínculos cercanos no pudieron sostener adecuadamente por ejemplo recuerdo que ya hace dos años acompaño a una joven que estuvo internada por un periodo corto en una clínica psiquiátrica y justamente en el momento de pensar ya la externación que también se estaba pensando en una casa de medio camino como una institución para que ella pudiera residir porque no había mucho conflicto ahí para volver con lo que era la familia no estaban dadas las condiciones en realidad entonces ahí se pensó la incorporación de una T para ir acompañando ese proceso de externación el salir de la clínica y ir hacia la afuera también y como empezar a recorrer la ciudad también así que bueno ese por ejemplo podría ser un caso las modalidades bien ¿qué tipo de modalidades hay? institucionales que late sin ser tener una institución acorde a una estrategia de un equipo como hemos mencionado es el caso de escuelas hospitales psiquiátricos geriátricos hospitales de día bien por ejemplo en este momento me encuentro acompañando en una clínica bien de aquí de Córdoba en una clínica psiquiátrica a través del dispositivo de acompañamiento terapéutico grupal bien a lo que es una población de adolescentes entonces eso sería institucional y a veces me encuentro me encuentro haciendo un acompañamiento escolar también es una institución bien después tenemos individuales con el fin de acompañar un sujeto a partir de la demanda del equipo sosteniendo una estrategia desde la particularidad del caso llamaremos a estos acompañamientos individuales bien yo tengo un acompañamiento donde fui donde el pedido lo hizo la psicóloga por ejemplo es un acompañamiento individual acompañó a un joven de 17 años con una en un encuadre de dos veces a la semana bien esta frecuencia eso sería un acompañamiento individual vamos al cotidiano que a veces la casa a veces la plaza no en función de lo que vamos pensando ese sería acompañamiento individual grupales por ejemplo como el exigente yo me encuentro en una institución que podría se piensa como una institucional y a la vez acompañando a un grupo bien acompañamientos ambulatorios en este caso el acompañamiento se desarrolla fuera de la institución bien bueno este es como el que le nombraba recién ambulatorios voy a la casa o voy al parque o vamos donde quedemos de acuerdo bien desde el abordaje terapéutico institucional o de un consultorio privado el equipo sostiene un abordaje en la cotidianeidad del sujeto bien voy a hacer una salvedad para que no genere confusión disculpen cuando hablamos institucionales un poquito más arriba yo les decía puede estar en la institucional individual porque puede ser que ahí mismo acompañe un sujeto o en la institucional grupal y este que yo les explicaba de este de este acompañado que voy a la casa dos veces a la semana ese es un acompañamiento ambulatorio bien aclaro esto porque quizás no lo dije muy claro bueno tenemos las internaciones domiciliarias que también esto habla un texto de curas y reheniski en caso de ser necesario se cubren todas las horas del día con un grupo relativo de acompañantes establecen turnos rotativos de acompañantes que abarcan las 24 horas del día horas diurnas a las horas nocturnas según la estrategia planteada como verán son estrategias realmente muy singulares también hay abordajes familiares el dispositivo de acompañamiento terapéutico en lo cotidiano permite el abordaje de toda una familia en caso que la indicación en este caso del terapeuta así lo indique las estrategias descriptas en la bibliografía así como en la práctica de los acompañantes son muy variadas no hay un solo modo para todo dentro de las modalidades aún que uno va diciendo que hay hay diferentes singularidades bueno algunos aspectos técnicos es que en todos los casos en todos los casos la indicación de una t debe ser cuidadosamente evaluada por el profesional a cargo del caso y trabajada con el paciente y su familia es muy importante contar con la aceptación de la familia y del paciente si estuviera en condiciones de hacerlo bien porque puede pasar de que no entonces en ese caso va a decidir la familia el ingreso del acompañante debe ser trabajado con los terapeutas y por el AT para obtener una favorable inserción y eficacia terapéutica y también debe estar enmarcado por un encuadre de trabajo esto que les decía anteriormente una de las cosas parte del encuadre es la frecuencia cuántos días qué horario todo esto tiene un sentido no es porque sí no hay que pensarlo en cada caso y después hay otras otras características más que componen elementos más que componen a la encuadre no solamente esto pero ya los van a ver más detalladamente en la introducción del acompañamiento terapéutico bien respecto de la situación actual del campo del AT nos dicen los autores el acompañante terapéutico en la actualidad es un miembro más del equipo de salud su inserción alcanza la mayoría de las instituciones públicas y privadas podemos mencionar distintos hechos que han contribuido al logro de una mayor visibilidad y una consistencia en el campo del acompañamiento terapéutico por ejemplo la producción teórica en el campo del acompañamiento congresos argentinos de acompañamiento terapéutico la creación de ATRA que es la asociación de acompañantes terapéuticos en la república argentina la sanción en 2010 de la ley de salud mental de la provincia de Córdoba que sería el 9848 la tendencia hacia la forma hacia la formalización de la formación de los acompañantes terapéuticos evidenciada en la aparición de planes de estudios a nivel terciario técnicas aturas como la nuestra y títulos intermedios en universidades en distintos puntos del país bueno hemos llegado al final de esto que intento va a ser como un pequeño punteo ¿no? de estos tres textos que ustedes van a tomarle mañana espero haberles ayudado ha sido un placer me ha dado mucha alegría a mí acompañarles aunque sea en este poquito en este espacio pequeño pero bueno decirles lo mejor para mañana para el parcial que vayan tranquilos descansen estas cosas que muchas veces ustedes escucharán pero que realmente son importantes lean no se cansen de leer porque esta es una práctica y un hábito que lo van a tener que hacer a largo de toda la carrera y bueno desearles los mejores de los éxitos y bueno nos estaremos viendo nos estaremos viendo en la primera materia específica así que les deseo lo mejor muchas gracias a Sud también por esta posibilidad y este espacio les mando un abrazo grande que estén muy bien chau